ayer si nada 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 tú tú sales tú y moviendo los brazos y lo que digas vos estás poniendo el que pasa ahí enfrente si yo lo voy a grabar yo lo voy a grabar que tú ya lo tienes ahí verdad ok vamos en el capítulo 2 antes que nada saludemos así hola amiguitos y anoches tardes amiguitos venimos a construirles su deseo su deseo más fuerte que han tenido en su vida que sigamos leyendo la creepypasta de godzilla sí urra la mejor creepypasta del mundo ah ok capítulo primero un repaso que fue lo último que pasó el chabón se luchó el juego y son espíritu ron hasta donde había llegado y se le vuelve a luchar y dijo del juego difícil y sigue jugando y le apareció un modera grande creo mira eso no creo que hicieron moguera grande y dijo no había un pujado no salía se puso así que como que con lo de su primer 64 que fue moda hace como dos años de cara que cada cartucho era personalizado ah pero como te digo no había un pajarito vos lo sigues es una parte de la que es bastante creo que sí a ver déjame ver el capítulo 1 nomás para ver si sale el pajarito burburo 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 sale un pulpo horrible todo el lichado burburo 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 otro glitch así esta es como una vejita en la parte de arriba no cuando está prendo contra la moguera y luego sale titanosaurus que no parece del juego y ya sigue el capítulo 2 Patos Y buscamos porno Así que patos Así que buscamos a Thanosaurus Y salía porno en Thanosaurus Para tu suerte Patos Thanos con un pico Thanos con un pico Para mi suerte que Creo que este capítulo es más corto que el anterior Y te toca leerlo a ti Ah Si Perderlos o gente Yay Felo va a leer su creepypasta favorita Me muero de ganas A ver ahí empiezo Ok Tenía el mismo diseño que Júpiter Excepto que el tablero era azul Oscuro en lugar de verde Lo primero que noté Fue que todos los síncronos de nivel habituales Habían sido reemplazados Por una roja azul Y una especie de forma de panal naranja Había un icono que tenía parte De la forma del icono de la jungla Pero no le presté mucha atención Nooo Te fijas como no tarda nada en meter clichés de creepypasta Lo peor de todo es que no me lo espero y lo leo tranquilo La mejor creepypasta de videojuegos amiguitos Revisé el otro lado del tablero para ver el nuevo monstruo En lugar de Hedora fue Bioyante Sí, muy bien, aguante Bioyante Bioyante Nooo Nooo Yo quiero encontrar la lógica de tener miedo porque el juego tiene monstruos que se existen en la franquicia claro no si o sea no es como que dijeron ay sale un monstruo ahí que se le ve el pito como el que sale en Shin Megami Tense o algo así no es violante un monstruo de Godzilla manda no? si 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 el que anda en el carro no le da miedo porque como puede ser que hay un monstruo de Godzilla en mi juego de Godzilla no es que por más que lo razono no puedo no si salió después lo peor es que dice una respuesta que si podría ser lógica porque si se ha pasado con juegos que ponen cosas para crear entusiasmo ajá pero no de hecho pasó en Godzilla o sea Unleashed y el otro este Cell Tier tenían cosas de Godzilla Final Wars antes de que se estrenara ajá pero bien ya continúa sí también Super Godzilla de hecho ah sí Super Godzilla es toda una película que no salió y me agarraron ideas de ahí para otra no y de hecho el monstruo este que es jefe final iba a ser un malo en las películas porque yo déjalo ahí que dice que igual el juego está culero deberemos jugarlo sí de hecho sí sí debemos jugarlo también este debemos dicho que le debemos jugar este sí 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 pero continúa la canción de mapa de patos fue la primera canción nueva que escuché en el juego como la mayoría de las condiciones nuevas fue difícil de describir lo intentaré a ver no veo que lo ah no sí sí lo vas a describir pensé que aprendí yo no tenía unas ganas sí yo también pensé lo mismo ojalá 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 ya 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 comenzó lenta y llena de suspenso no boludo tremendo mucho más lenta que cualquier canción de juego pero cada 12 segundos más o menos escuchaba un fuerte sonido de choque y el ritmo cambiaba era como si el compositor tocara al azar partes de 5 canciones diferentes discológicos instrumentos la música de salen hill híjole a la verga sí sabes sobre todo que yo viviendo con juegos yo creciendo con juegos piratas esto era tan súper común que lo que menos pensarías que el diablo estuvo en mi juego weón y este yo tuve un emulador de super nintendo y es que varias veces lo he contado que tuve un emulador de super nintendo que me regaló mi papá para la computadora la windows 98 ah recuerdas ah ah sí ah entre esos venía un juego que que según eso era mario navideño y no va a ser el nivel con mario del super mario wall con musiquita navideña pero la música estaba toda glitcheada y no te has enseñado ay del diablo no y vos pero vos pensás que no le diste importancia no le diste importancia lo quité pues el columns crown porno que tenía el emulador en el vio auxilio uno de los muchos iconos de roca azul que habían reemplazado a los únicos enchetoma puerta de mierda antes de los monos de la jungla Y comienza el nivel El nivel se parecía a una cadena de mondaños azul Con un planeta rojo sangre en el cielo Pero había algo extraño en las montañas Tiene un aspecto de papel triturado Ahí abajo ves y se ve completamente normal Completamente normal A principio pensé que tal Sí, sí A principio pensé que tal vez la falla la había afectado Pero parecía demasiado intencional Rápidamente me di cuenta de algo más Acerca de este nuevo nivel No había enemigos en absoluto Ni siquiera algún obstáculo A la virgen Esto no pasa en todas las Kirby Bastas de videojuegos Que no hay ningún personaje Literalmente en varios juegos de Kirby El último nivel antes del jefe Es un espacio vacío antes de llegar con él Sí, sí Y Kiryu se enfrenta a monstruos de pesadilla Sí, como cero Exacto Mira, así como dice el papel triturado Mi cabeza de inmediato me llevó a como No sé cómo sea en tu país Pero por ejemplo acá cuando hacen nacimientos en Navidad Ponen papel así para recrear montañitas y eso No, no hacemos eso Acá sí O sea papel así como Tiene un nombre ese papel pero se me olvidó por completo Pero ese papel A mí me hace acordar a tu fondito de tus videos Que es un papelito verde Todo hecho a mierda Voy a usar entonces el fondo que puso aquí Para que sea igual También debo mencionar que aquí fue donde el medidor de puntos comenzó a fallar Más allá de la comprensión Pero no me molestó mucho Nunca me mantengo al día con los puntos del juego No le dio importancia Literalmente dijo que no le dio importancia Pero con palabras más finas Imagínate estar jugando el juego Y que no te importe nada de lo que esté pasando Entonces, sin tener que concentrarme en nada Muy bien, claro Al justo lo que dijiste Escuché la música mientras caminaba por el nivel Sin oposición La música tenía una sensación de tristeza Habría sido bastante agradable Si lo hubiera escuchado en un juego normal Primero dijo que le dio miedo No, sí Y ahora me da tristeza El nivel duró tres pantallas Pero si me gusta que los alrededores lo terminé muy rápido Porque soy bien pro ¡Claro! Probé otros niveles del mismo tipo Probé otros niveles del mismo tipo Para ver si aparecía algún enemigo Pero no veía ninguno Y me tenía en alto cagazo Porque era re groso Había poco más que ver En las montañas azules Así que probé otro tipo de nivel Ah, perfecto Párrafo al pelísimo mal Ajá Empecé uno Empecé uno de los niveles naranjas Y mis ojos fueron asaltados Con un fondo grotesco De ojos naranjas Tumorares Ay, por Dios Ay, no puede ser La ortografía Escucha Lo leí bien, eh Estoy Son Cuatro y dos de la mañana No tomé agua Estoy como el orto Y leí Bien lo que puso este chabón Dios mío A ver La cosa es esta ¿Es acaso del que tradujo? O así está Voy a pensar que así está Sí Si no puedes decir Naranja, naranja, naranja ¿O no? Naranja, naranja Bien, pues El cielo era igual naranja Que el suelo naranja Mira, justo acá dice El cielo era igual que el suelo Pero no dice los colores Así que supuso que el juego indicaba Que este nivel se desarrollaba en una cueva Ah Y aquí viene la fotito Mira Sí, sí La de la verga Con culos Con culos ahí ¿Sabes qué era esto? ¿Qué era? Claro, este chabón no es un verdadero fan Y no se da cuenta Este nivel Es de Matango ¿Ves esos monstruitos Pedoros que están ahí alrededor? Sí Son la gente de Matango No es un verdadero fan No es un verdadero fan No se dio cuenta Ahí Ah, mira, me cambió Los únicos enemigos aquí Eran Matangos Pa' uno Te cambi Sí, me cambió Sí, es un verdadero fan Para, para Pero como pueden ver Los pequeños bastardos Estaban en todas partes La música ciertamente no ayudó Una mezcla de sonidos De chichidos Y fuertes golpes de tambor Que sonaban como el tema De un monstruo De alguna película de terror Ah Wow Uy 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 Dios Un juego Un juego de De una película de terror Un juego de un monstruo De una película de terror En una película de terror Ay, no Después de completarlo Traté de evitar Jugar más de estos niveles Siempre que pude Ajá El mapa era corto Por lo que solo pasaron Unos minutos antes De que Me dirigieran Me dirigiera Hacia una revancha De Kongesora Y Muguera Pero esta vez Sus sprites y patrones De la data Que eran muy diferentes A ver, a ver El mapa era corto Pero evitó sus niveles ¿Cómo? Si el mapa era corto Creo que Si o si Iba a tener que pasar Por más de un nivel De esos O a lo mejor Nomás era ese Vogue es la primera imagen ¿No? Sí, sí Ahí está Ya le subí para ver Fija Me parece Me parece que empezó Desde Abajo A la izquierda De todo Ajá Y fue en diagonal Porque ese caminito ¿Qué haces? Si vas en diagonal Ajá Y ahí llegas a que Sura re fácil Mira Son cuatro niveles De Matango Sí Grande su versión De Godzilla Destruy el Monster Es un crossover De la Toho Está mejor que el original Claro Sí Ojalá salgan los yokais De la guerra de los yokais Y cosas así Ojalá salga Orochi De Orochi Ojalá A ver En una idea Si lo pone Madre Genial No sé por qué Se cagaría de miedo Este imbécil Si eso pasara Yo no me explico Por qué está cagado De miedo Luché contra Moguera Primero Primero El reemplazo El reemplazo De Moguera Fue una máquina voladora Con un ligero Pedecido a una alienígena Pascagoula Era un poco Como luchar Contra Motra Solo que se movía Con mucha más gracia Atacó girando Su tentáculo frontal Como un sacacorchos Y todavía tenía Un rayo ocular Existo que ahora Se disparaba Desde el taladro Qué complicado Incluso la imagen Que puso Estaba toda chueca Sí No se parece A lo que dijo Encima ¿Qué es esa verga Que puso? A ver Esta versión Larguerucha Había reemplazado Que Zora Y la nueva bestia Era más un desafío Corría y sentaba Un ritmo rápido Moviendo constantemente Sus brazos Haciendo que fuera Difícil acercarse Y por supuesto Trató de atraparme En la esquina Con la misma determinación Molesta que siempre Lo derroté Usando la combinación De azotes de cola Y spam de rayos de calor Claro Como se gana En el juego ese Sí Es un pro Es lo que más me sorprende Que es un pro Es un speedrunner O sea El juego está todo cambiado Y así como No me importa Yo igual soy pro Igual lo paso Los derroté Iba a pelear Contra Titanosaurus Los derroté Iba a pelear Contra Titanosaurus Pero cuando comencé La pelea Titanosaurus No estaba a la vista Y el juego Simplemente volvió Al mapa Y con la pieza De Titanosaurus Ahora faltando No quedaba nadie Para pelear Ahora excepto Vioyante Así que con entusiasmo Comencé la batalla Me sorprendió bastante Que Vioyante Comenzara la pelea En su forma de rosa Estaba inmóvil Y usó tentáculos Para mantenerme Alejado del cuerpo principal Que recibió el mayor daño A ver Yo soy muy Cagante con ese chabón Porque soy fan de Godzilla Y me quiero ser el fanboy Y romper el culo No sé por qué Le sorprendería Que esté primero En forma de rosa Si así es en la película También Así que Ja 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 Es para que de miedo Es para que de miedo No es un verdadero No le sabe Al lor Como era de esperar Se convirtió en su forma final Después de haber sido suficiente daño El sprite sería muy bien Para 8 bits Uff Si Si que se veía muy bien Para 8 bits Es como con todos los virtuales Que está metiendo él Como con todos los virtuales Que está metiendo él No se parecen Para nada A lo demás del juego Para nada y yo lo resalto también lo resalté otra vez la parte anterior que grabamos hace un año también lo resalté esa vez porque mucha gente es lo que más la aplauda del juego, es estas imágenes que agregó, dicen que están muy chingones y lo que quieras, pero onda si, son bonitos los express pero no quedan para nada con el juego claro pero bien la técnica de batalla era la misma excepto que la Bioshante podía moverse aunque más lento que cualquier otro monstruo ser golpeado por los tentáculos hizo más daño ahora y Bioshante podía hacer un compitajo ácido que logré evitar saltando en la captura de pantalla a ver lo logré evitar saltando en la captura de pantalla o sea que hizo que Godzilla saltara hacia la captura de pantalla y así fue como no entendí muy bien creo que puso salto también en el IMP en el IMP ahí para sacar pantalla mientras salta en su volador le dio en pantalla y así se sentaba el juego y ya no sale eso explica todo es como el glitch del de Sonic de como se llamaba el que se basa en la serie animada ay ese Rise of the Lyric que si le pausabas que tienes que pausar si le pausas brincaba más alto así igual que con Godzilla se le hace en primer banda ya huela ya huela ah ahora si no era mucho más difícil de vencer que el Titanosalgos solo tomó dos rondas entonces ahí había ido la música se detuvo y había un nuevo icono lanzándola a la base a la verga debe ser pato era un lugar de aspecto inferno no no creo que mires la imagen antes de que sigas creo que mires la imagen y mires la carita fíjate como le salta entre todo lo demás que no queda para nada no ya 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 era un lugar de aspecto inferno sin cielo y un fuego parpadeante en el fondo el fuego parecía mucho más avanzado que cualquier cosa que haya visto la NES había música en forma de sonido el tapo lento y constante que se asemeja a un latido de corazón el contexto de la parte superior de la batalla de la batalla de la barra de la vida había que se producir en su lugar había una sola ajá sí sí apareció el correo sí 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 y ahí está Godzilla entre llamas como era ¿cuál crepe pasta habrá sido el primero esta o Sonic.exe? ¿qué esta? porque Sonic.exe también una parte de la historia tiene algo así de que sale Sonic así como entre llamas y empieza a ser perseguido y esto está igual así de que ay empieza a sentir miedo cuando llega el nivel y en lugar de quitar el juego sigue jugando sí sí mi sensación de favor se había intensificado caminé cautelosamente por el nivel pero al igual que en las montañas azules no había enemigos caminé por un minuto antes de pensar correr de que la primera vez que me golpeé ni siquiera lo vi escuché un ruido fuera de mi habitación y me volteé para ver si se había caído y cuando miré de vuelta Godzilla se estaba muriendo eh a ver es que ahí leíste mal dice y me volteé para ver si algo se había caído y cuando miré de vuelta ajá y cuando miré de vuelta Godzilla se estaba muriendo o sea que cuando se distrajo ya habían atacado a Godzilla porque el monstruo contra el que va a pelear es tan veloz que no lo vi ajá ¿acaso no lo viste venir? le dijo supuse que debía haber sido una falla pero no iba a jugar el juego sin Godzilla así que realicé el juego y fui a la plantilla de no dale pajera no 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 la otra vez jugó hasta volver a llegar a donde estaba no ah que onda boludo el speedrun donde está lo que tan pro a ver si 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 no eres un verdadero no eres un verdadero speedrun alguna vez alguna vez he mencionado he mencionado lo espeluznante que es la música de la pantalla de la contraseña si has jugado el juego sabes a lo que me refiero no encajan absoluto con el estado de ánimo del juego es más como algo de un juego de terror tal vez lo hicieron así para que los niños no hicieran trampa uy claro que si si lo creo es como es como en el pokemon snap es como no voy a poder revisar lo que dijo espera espera es como en el pokemon snap que la música del álbum fotográfica el fotográfico es tristísima hoy había intervención a propósito para que los niños se metieron al álbum para que iban a llorar este tipo de comentarios me sacan de quicio porque estos comentarios no suelen ser gente de 30 que te dice cosas como oh si los juegos de antes eran lo mejor porque el del tecían estas cosas para que no hagas trampa y te enseñaban buenos valores o algo así tiene las mismas vibras que la gente que piensa que todo el cacharra violento y con mucha acción tiene las mismas vibras ya comprobaste y estás oyendo la musiquita ah si 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 claro que si a ver si no yo la pongo igual yo estoy grabando acá la pongo cuando estoy editando boludo ah muy bien muy bien ya luego le iré yo estaba bastante molesto en este punto porque pensé que tenía que luchar contra todos los monstruos nuevamente pero eso no sucedió el juego comenzó justo donde estaba antes de comenzar el nivel de la cala roja así que lo metí de nuevo asegurándome de prestar atención esta vez ah ves ahora si le va a tomar importancia muy bien ah muy bien muy bien ya has dado cuenta que no puede pasar el juego nomás ya vio que no es pro ya vio que no es pro de verdad claro fue entonces cuando escuché un sonido de bramido bajo y luego lo vi esta cosa a ver no es esa sensación que te descubro cuando te sientes que estás en peligro extremo empiezas a retroceder y tensarte a medida que la adrenalina fluye por tus penas y tus nervios comienzan a sentir hacemos muy fríos creo yo si la he sentido esa sensación esa es la sensación que tuve cuando tomé esta captura de pantalla uy no pude no pude tocar un rápido me encanta como la crimenpasta empieza diciendo que va a jugar en su NES vieja y de repente se le olvidan por completo ya no dice directamente está sacando ponderes de pantalla mira acá le cabió acá le cabió porque se nota que es un verdadero fan no he visto todas las películas de Godzilla no he visto todas las películas de Godzilla pero estoy bastante seguro de que esto nunca estuvo ninguna de ellas claro que sí sale en la cola de Shin Godzilla es esa madre no es un verdadero fan tenía que ser algo que inventaron los creadores claro claro muy buena frase por pura suerte o tal vez por el subidón de adrenalina logré correr lo suficiente rápido como para escapar corría muy rápido tanto que si lo veías casi seguro y vas a morir y cuando digo morir me refiero a que tu monster pone instantáneamente si a que tu lado toca ah perdes bien ah muy bien pierdes ok en este juego Godzilla no va muy rápido si ese monstruo va rápido a que a que se refiere a dos frames por segundo me imagino como que Godzilla va así como un pasito y el otro da dos y ya por eso ocho claro una vez que volví al mapa tenía tanto miedo que estuve extremadamente tentado de simplemente apagar pensé que pensé que iba a decir estuve tentado de suicidarme de la impresión simplemente si de simplemente apagar el fuego intentado fingir que esto nunca sucedió no podía creer lo que acabo de ver no podía saber si lo real ah pero las capturas eh 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 ah las capturas si las sacan incluso si quisiera e incluso si quisiera continuar todavía tenía que llevar a Modra a través de este nivel de persecución pero mientras permanecía intacto inactivo en la pantalla del mapa durante unos minutos mi miedo fue reemplazado por una adrenalina con la ardiente curiosidad abio tengo mucho interés dijo ah pero ¿saben qué? como que si vale la pena pasarlo claro ¿qué diablos acabo de pasar? ¿cómo era el resto del juego? solo tenía que superar este nivel con Modra y luego estaba en el siguiente mundo pero cuando movía a Modra a la cara roja el juego lo registró como si yo hubiera superado el nivel me sentí bastante aliviado traté de prepararme para el próximo mundo trans ok mira el mundo trans eh mira esta creepypasta y creo que la mayoría de los videojuegos creo que tenían más impacto cuando no había tantos hack roms y mods y esas mamadas porque ahorita cualquiera puede hacer esto y no es como que de terror así uy te cabras uff no de hecho yo mucha gente como yo llegó a pensar que Ben Drone o cosas así eran reales porque existía el hack y la gente lo subía y te decía que era el juego y decías ah mira sí no o sea ahora obviamente un puto hack en ese entonces no eran cosas tan populares o sea es que en ese entonces eran cosas tan populares había porque tú sabes que había juegos chinos que ponían Super Mario 7 y en otro juego con Mario pegado y eso era un hack rano rano entonces ya que estamos en el segundo capítulo opiniones está de la verga esta cosa no entiendo por qué que les gusta no lo compre yo que no soy fan de estas mierdas como vos como que vos si te gusta en serio a mi si le gusta leer cosas de terror si si no a mi no me gusta esta cagada si me siento un pedo arras pero en serio chicos que onda con esto que es lo que les gusta no entender auxilio ok no entender quizás soy muy viejo si te lo ya estás más viejo que yo los claro no necesito que pongas los comentarios porque los estoy leyendo hay comentarios en este capítulo sí a ver a ver a ver ok yo los leo yo los leo a ver a ver lee primero porque me encantan sí aquí se viene lo bueno no pero la carita de excitación la carita exacto cara horny pensó lo mismo que yo cuando llegó el monstruo ese rojo sí sí mmm Godzilla mmm así nota si quieren leer creepypasta tal y como es realmente vayan a la página de alone works de creepypasta a ver como realmente o sea que si vamos ahí no diga naranjas 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 a ver a ver lo voy a abrir lo voy a abrir lo voy a abrir lo voy a abrir a ver a ver a ver creepypasta versión 03.1 y viene con videos y toda la virga ah mira mucho texto mucho texto fix it fix no sé qué tantas cosas eh donde verga se lee esta página está bien rara tú que me pasa raro no aquí están los capítulos patos vamos a ponerle a ver control F orange hay tres orange entonces si estaba bien hecho si yo comencé uno de los niveles orange y mis ojos fueron asaltadas con los grotescos backgroundes de tuberose orange no lo que como realmente es yo la veo que verga ok entonces el traductor lo hizo bien bien hecho ya confirmado que es buena traducción bien muy bien saldrá capítulo 6 de next godzilla replay lamentablemente cos vida el autor de ambas creepypastas no ha dicho nada sobre el capítulo 6 así que podría decirse que lo canceló o que no quiere hacerlo de hecho está preocupado pero prometió hacerlo creo que ya está eso muy bien si no conozco el juego por lo que no diré mucho solo sé que está muy bien explicado y bien redactado sobre todo bien redactado no es que no lo conoces las imágenes le dan credibilidad al creepy que no me parece un juego de hecho de lo porque comentas no sé sos vos por más que no parezca mi juego de dist es tal cual las imágenes yo he jugado al original es muy bueno ah de veras les gusta este juego la cosa que sí este es el creepy más ilustrado que he visto me encanta la respuesta me encanta la respuesta los amo gente de creepypastas muy bien niños de 13 años ok amiguitos aquí vamos a hacer una pequeña pausa para yo grabar el capítulo 3 de una vez así que chao nos vemos en el próximo episodio chao 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 Gracias por ver el video.